Muy bien, estamos aquí otra vez en el Versus de Limbo Ha pasado muchísimo tiempo desde el capítulo anterior, ¿verdad Juan? Ha pasado mogollón, mogollón de rato Uff, uff, ha sido esto... Vale Ganó Donald Trump las elecciones Sí, sí, sí Vale, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Sí, oye... Ah, guau, guau Espérate, porque yo estaba concentrado No, 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 por Dios No Vale Yo creo que ya sé lo que tengo que hacer aquí Con calma Muy bien, en el último capítulo Yo le iba ganando por goleada a Juan Y en este capítulo, pues, sigo, obviamente Pero, ¿continuará así la cosa? No lo sé, no lo sé, no lo sé De momento me he llevado un par de leches Y no sé qué es lo que puede pasar No sé qué es lo que puede pasar Vale A ver, enganchate Ah, debería haberme quedado abajo Bien Engánchate No pasa nada Ahí estamos Ahora te intento subir Vale, ¿en qué puzzle estás? Estoy en las prensas estas que te destrozan Te pillan de destrozar Ah, vale ¿Con la babosa o ya la has pasado? Eh, tengo una babosa en la cabeza Pero ahora mismo me la estoy justo quitando Vale, vale Quitado ¡Oh! Eh, supongo que me tengo que subir Supongo que es que tengo que bajar Uh, y ahora tengo que hacer algo con esta caja Pero no tengo ni puta idea de qué Oh, qué triste Dios mío No, no Dime que las prensas no otra vez Dime que las prensas no No, vale Perfecto Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer Le doy yo aquí No Y subo por mis propios medios No me va a dar tiempo ni de coña Que no te dé, que no te dé Que yo voy muy mal ¡Vamos! No, no, no Mi plan no es tan bueno como yo creía Ah... No me da tiempo O tal vez te van a pasar las cajas y se acabó No recuerdo A lo mejor estoy volviendo atrás tontamente Vale, tienes que... Es un poco complicado Tienes que subirte a la... A la prensa difícil Y saltar a las escaleras en el último momento A mí también me costó Oh, pero estoy subiéndome... Espérate, espérate Porque he ido hacia atrás antes Yo creo que tontamente ¿Eh? Vale Yo estoy cometiendo errores tontos Así que aprovecha para... Para adelantar Porque si no, no me pillas Oh 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 No, no, no No estoy aprovechando Vale He resuelto ya lo que tengo que hacer me parece Pero me faltó habilidad para... Para hacerlo Eso y que prepare mal el... El... El puzle Vale ¿Dices que está... Que ya te pasaste la parte de las prensas o...? Eh... Las prensas en principio sí Creo que sí, creo que sí, creo que sí Es que estaba volviendo hacia atrás en las prensas Y creo que no era necesario Oh Oh Ah, estoy con los engranajes subiendo Que hay que hacer aquí el truco este de... De esperar el momento exacto A mí se me ha acabado de ocurrir una idea muy guay Que como funciona me cubro de gloria Vale Voy a... Voy a ser el maestro de la... De la gravedad y el magnetismo Soy como magneto pero en guay Vale Oh, esto no... Esto tenía que ir hacia el otro lado No, no Ah, no voy a poder No voy a poder No voy a llegar a tiempo ni de coña No voy a poder No voy a poder No voy a poder ¡Pude! ¡Wow! Vale Soy un as ¡Pura habilidad, baby! Joder Tienes una flor en el culo, eh Me parece a mí Tengo una flor en el culo Puede ser que a mí me cueste tanto esto Yo no sé cómo... Me tienes que estar puteando Me tienes que... En realidad me va ganando Ya veréis Te lo prometo que no, te lo prometo que no Que estoy muy mal, muy mal Vale, este rebaje ya está Lo mejor es que yo me pase este juego Hace un puto millón de años Hace un año, hace un año Hace un año, no hace tanto Acabo de hacer una cosa super pro Pero la he cagado Suicidándome de la forma más gilipollas del puto mundo Vale He quedado mal Dejame que vaya a investigar Sí, sí, sí Menos mal Menos mal que me he acordado de esta parte Porque ya iba a caer sobre electricidad Aquí, aquí, aquí Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Entonces, esta parte no la recuerdo del todo bien Pero creo que si me cubro con las cajas O no me ve la pistola O los disparos no me matan, ¿cierto? Vale Los disparos no me matan Los disparos no te matan Eso es, tú cuando veas una ametralladora Tú insiste Insiste en ese periodo de tiempo Tú has llegado siquiera a la primera ametralladora Aún no Aún no Esto está ganadísimo Esto está ganadísimo Que... Uh Bueno, que vayan dejando comentarios Con los siguientes juegos Donde crean, por favor Que vaya a tener un poquito de ventaja yo Eso ¿Qué juego queréis que hagamos cuando haya perdido este? Me gusta el tema de Tened fe, tened fe Y el siguiente capítulo ¿A qué queréis que juguemos cuando pierda esta? Lo importante es ir asimilándolo Una vez lo asimilas ya no hay... Vale, estaba a punto de suicidarme otra vez Pero por fortuna Mi flor en el culo me ha salvado ¿Ves lo que digo? Una flor en el culo Si no, ¿de qué me ibas a estar ganando? Vale, me estaba trayendo a la caja Sin saber para qué No sé si fue mi instinto que me quiso salvar o qué Wow Vale He gritado como una nena Sí, pero solo porque estaba imitando a Michael Jackson En realidad estaba todo planeado Claro, claro Vale, empuja Me mola que realmente estoy haciendo las cosas A medida que me vienen Y no sé para qué Pero simplemente me las voy llevando Y surge la oportunidad de usarlas Me gusta Vale No, salta Ni tu niño Vale, creo que ya sé Estoy intentando caer en la carretilla esta Que había que darle electricidad, ¿sabes? Sí O sea, que voy muy atrás Voy muy atrás Voy muy atrás Vale Vamos ya Tal Tal Vale Espero que esto fuese lo que tenía que hacer Porque es lo que he hecho Muy bien Pues Yo voy cojonadamente bien O sea, me debe faltar muy poco Parece ¡Oh, Dios mío! Tengo un trauma ¡No! ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? He caído He caído mal Venga, no he agarrado la palanquita ¡Qué mierda! ¿Qué, qué, qué? ¿Por dónde estás? Estoy aún con la carretilla Que no he conseguido No he conseguido caer Donde Donde tenía que caer ¿Entiendes? Vale Yo estoy en el puzzle Que más puto tiempo Me llevó a completar De todos Bueno, a ver si igualas A ver si igualas El momento ¿Eh? ¿Eh? Vale ¡Uf! ¡Uf! He caído justo en el puzzle No puedo haber muchas combinaciones Así que si esto funciona así Y el otro No, no, no Esperaba que sí Pero no ¡Ah! Va más rápido Carretilla ¡Ah! Soy muy tonto Soy muy tonto Vale ¡Ah! Ya recuerdo Ya recuerdo Voy a Voy a perder por culpa De este puzzle Como si lo viese Sí, sí, sí Tú entretente Todo lo que te tengas Que entretener No te quedes con ganas Con la preciosa ventaja Que llevo No te quedes con ganas De experimentar De probar cosas Aunque no ganes ¿Qué hace cada una? ¿Qué hace cada una? Tengo que entender ¿Qué hace cada una? Y lo resolveré rápidamente Vale Vale Esa hace eso Entonces si la clavo ahora Lo deja pillado en el sitio Y ya nada, ¿no? ¿Lo estoy haciendo bien, Juan? No lo sé No lo sé Cabrón ¡Au! 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 Vale Lo recuerdo Lo recuerdo Lo recuerdo Lo recuerdo ¡Au! ¡Qué lástima! Esto tenía que ser así Esto tenía que ser así Como con mucha tranquilidad Mucha calma No, 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 no Sí, ¿no? Tú ahora tienes Toda la puta calma Del mundo Porque no se resolvió esto ¡No! ¡No! ¡Me lo comió! No quería comérmelo Vale A ver Vamos a empujar Desde aquí atrás Déndole un poquito De tiempo A la subida Vale Vale ¡Corre, niño! ¡Corre! ¡Corre! Ahora sí Ahora sí ¡Aro! ¡Abéis sobrao! ¡Véis sobrao! ¡Véis sobrao! ¡Véis sobrao! ¡Véis sobrao! ¡Véis sobrao! ¡Véis sobrao! ¡No puedo hacer que... Al activar el magnetismo Eso es lo que yo quiero hacer Oh, que se ha quedado todo a oscuras ¿Ahora qué pasaba? No recuerdo qué es lo que pasaba De momento estoy... Todo a oscuras, ¿qué es lo que acabas de hacer? He tocado un interruptor, se ha quedado todo a oscuras Y hay como una lamparita iluminando Iluminando mierda, porque no se ve absolutamente nada Vale, ah, vale Joder, ¿qué atrás estás? Esos ánimos Me encantan esos ánimos Me encantan esos ánimos ¿Vale? Vale Oh No sé cómo se hace esto No, me ha matado una caja, qué estúpida la caja No, no puede ser No puede ser No puede ser Vamos a intentarlo una vez más Hay que ir con calma, en esta zona de aquí Lo importante es la calma Sé que esta cae más... O sea, llega al suelo antes que la otra Vale, fail Porque el suelo está antes ¿Será esa la clave? Sí, sí, sí Tú salta Vale Creo que se me ha ocurrido una posible clave Pero no sé hasta qué punto va a servir Oh, claro ¡Claro, claro, claro! Vale, creo que es posible que lo tenga No lo tengo yo muy claro ¿Cajita? Pero es posible que lo tenga Ahí está la cajita Bien, 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 bien ¿Lo he hecho? Sí, 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 sí Lo he resuelto Lo he resuelto Era cuestión de la elevación Era la diferencia Vale, 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 vale Lo conseguí Vale, yo sigo avanzando ¿Tú dónde estás? Acaba de pasar las zonas estas Donde se vuelve a dar la vuelta a la pantalla Y ahora estoy en las metralletas Vale, acabas de llegar a las primeras metralletas ¿No? Sí, sí, sí De acuerdo No hay problema en ello No hay problema en ello Vale, vamos muy sobrados ¿No? Sí, un poco, sí, la verdad En fin No sé muy bien No, no ¡Oh, vale! Ya sé lo que tengo que hacer aquí ¿Y? Mírame otra vez Perfecto Vale He tomado muy poco impulso No, no, no sirve Pensaba que sí, pero no Vale Las primeras metralletas ya están superadas Más que superadas Me parece bien Eh, ¿y aquí qué había que hacer? Oh, esto era lo de las cajitas Casi saltó de más Esto era lo de las cajitas Que subían hacia arriba ¡Hostia! ¡Ah! Vale, casi me suicido por no suicidarme Soy, 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 soy de estúpido Casi me suicido por no suicidarme Bien Sí ¡Ah! ¡Ah! Cosas eléctricas Y cosas Que no son eléctricas Pero que son igual de malas ¿Qué haces, niño? No No era lo que quería que hicieses Cosas eléctricas Y cosas que no son eléctricas Pero son igual de malas Sí Vale Vale ¡Salta! Vale, 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 vale Voy, voy guay, voy guay Voy a ganarte Venga Vale ¡Ah! Me da mucha rabia que lleves tanta ventaja He manqueado ahí en un par de zonas Lo mismo que la otra vez ¿Un par de zonas, dices? Sí Sí Un par de zonas Un par de zonas Un par de dos, tres, cuatro, cinco, veintisiete Sí, es verdad que estoy manqueando en cada una de las zonas O sea, yo pensaba, estaba convencido, os lo juro De que iba a ser yo el que estaría súper atrás por no acordarme de nada Y que él, como se lo pasó ayer, pues que estaría en plan Como cuando jugamos por segunda vez Que él estaba todo pro Pero no O sea, él le ha ido fatal ¡Oh! ¡Temporizador! 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 Vale, vale Todo bien Le estaba hablando y no lo oía Pero por fortuna no se puede bajar Menos mal que no se puede quitar el volumen a este juego O habría perdido Vale ¡Oh! No, no, no Esto lo estoy haciendo mal Vale, 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 vale ¿Qué estás haciendo mal? Ah, tengo que volver a hacerlo de la caja No, que pensaba que tenía que subir las dos cajas hacia arriba Y no, no, no ¿Rápido, rápido, rápido? Vale Solo una, solo una ¿Eh? ¡Wap! Esta parte me gusta mucho Estoy en la parte de la gravedad y todo eso Ah... Vale ¡Ugh! ¡Potillo! ¡Corre, niño! ¡Por tu vida, niño! Vale Ya sé lo que tengo que hacer No me daba cuenta de que se iba y volvía Sí, rápido, rápido, rápido Es como un Roger Rabbit La tinta que aparece y desaparece ¡Oh! ¿Le llegué a dar? ¡Uf! No, no le di, no me di tiempo Vale Vengo, seguimos Y ahora tengo que hacer lo mismo con la otra Hay que subir las dos fucking cajas Y no recuerdo como... Eh, como hacerlo ¡Uf! Vale, ah... ¿Dónde dices que estás? ¿Qué cojones? Estoy... Estoy aquí en lo de las cajitas Que tengo que... Tengo que empujar las cajitas Pero no recuerdo como... Como hacerlo Vale Me ha pasado una cosa muy extraña aquí Ah... Entonces yo... Le di a un imán que había Y eso en realidad me jodió la vida O sea, no me... No me ayudó para nada Se va a caer otra vez la caja Lástima, lástima Oh... Vale Vale, vale, vale Le di demasiado tarde, ¿no? Vale Voy a intentarlo por aquí Por este lado Corriendo, 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 corriendo Vale Tú ves rápido que yo estoy atascado Así que aprovecha No me da tiempo No me da tiempo Bien Wow, no me da tiempo No me da nada de tiempo ¿Qué dices que estabas haciendo? Estoy en la parte esa Que hay que subir dos cajas ¡Mierda! Hay que subir dos cajas hacia arriba Ah, la del... Del pulsador con tiempo Que se da la gravedad a vuelta, ¿no? Sí, correcto Vale Usa la cuesta Tienes una cuesta Para ganar tiempo con la caja Sí ¿Eh? Vamos a intentarlo Voy a hacerte caso Pensaba que... ¿Qué mierda? ¿Eh? Vale Pensaba que iba a poder dejar Una cosa pegada al suelo Y eso me iba a beneficiar Pero no Así que... ¿Qué cojones? Pues vamos, Dillo ¡Otra vez! ¡Otra vez, Dillo! Pues campeón Vale Me alegra saber Que aunque la cague aquí Tengo tiempo de sobra Así que no me debo preocupar ¿Dónde está la caja, tío? Si es que ya había caído la caja No, si es que la caja no sube ¿Cuántas cajas necesito arriba? Necesito dos Necesitas una arriba ¿Una solo? Claro Te la llevas arriba Luego cambias la gravedad La traes hacia ti Es verdad Y la usas para llegar al siguiente punto Oh, Dios mío Es verdad Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer aquí Porque veo una metralleta abajo Vamos a posicionarlo en su sitio Claro, tío ¡Claro! ¡Ja, ja! Estaba escrito Estaba escrito Estaba escrito en el juego Vale Ahí cierras Pero no... ¡Uh! Vale Eso era lo que no quería que me pasase Muy bien ¿Qué? ¡Uh! Tengo que estar muy cerca del final, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que estás súper, súper cerquita Súper cerquita Me suena que esta parte con sierras y gravedad Esta va a hacer... Va, vas a perder como un hijo de perra Como no... ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! O sea, hoy no voy a llegar ni a ver la palabra hotel, ¿no? De nuevo No ¡Ja, ja, ja! Vas a acabar más atrás de cómo empezaste Más atrás de cómo empecé Vale, vale, vale Vale Oye, lo importante es asumir la derrota ¡Ja, ja, ja! Lo importante es asumir la derrota Al final ayer hiciste un directo de Zelda Hice directo de Zelda Y el capullazo del directo petó ¿Qué? Oh, petó ¡Qué putada! ¡Petó, petó! Sí, es que ayer YouTube no iba muy... Tenía planeado ir contigo para guiarte un poco Pero tenía mucho sueño Porque estoy intentando recuperar mis horas de sueño normales Y era en plan... Eran las ocho Y yo a lo... Bueno, para cama ¡Ja, ja, ja! Y entonces no pude ¡Joder! ¿Cómo calculo el tiempo para esto? No hay tiempo, no hay tiempo Tú salta Todo el rato Si salto justo al caer Me muero en la sierra de abajo Pero si espero un poco Me muero en la de arriba Vale Vale, era así De acuerdo, así estúpido Muy bien ¿Qué tengo que hacer ahora? Hay algo arriba Esto está aquí Es una... Vale Vamos a pasar por aquí ¡Ja, ja, ja, ja! De acuerdo De acuerdo Ya sé exactamente lo que tengo que hacer Casi muero, ¿eh? Casi muero Menos mal que me estoy acordando de la segunda parte de las metralletas Y creo que lo he hecho a la primera Vale Porque esa parte va bien Ahora estoy subiendo las escaleritas Y tenía que girar lo que venía siendo la gravedad de arriba del todo Y... ¡Tasca! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah, ja, 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 ja! Aquí tengo la primera cajita Adivina lo que... ¿Qué pasa, qué pasa? No, no, tengo la primera cajita ya Ya voy bien ¿Sí? ¿Tiene la primera cajita? Sí, tú que... ¿Confías en tus posibilidades de ganar? No confío porque sé que vas ahí a tope Pero... Pero bueno Oye Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, nunca se sabe Hagan sus apuestas ¿Deberíamos hacer como Tyler y Josh también y tener un desafío para el perdedor? Ah, vale, pero ya en este juego no hace falta Ya en este juego no es necesario, podría ser en el siguiente Entiendo Lo voy a aceptar, lo voy a aceptar, lo voy a aceptar Quien gane pone un reto al perdedor, es más que justo ¿En este también? En este también, es más que justo Vale, pero deberíamos decidirlo entre los dos ¿El reto? ¿Tú qué me harías hacer a mí si pierdo? Depende de lo que tú me hicieses hacer a mí Oh, no, la he liado, la he liado Lo justo lo que me pide el cuerpo es que tu hija te haga llorar Pero no sé cómo hacerlo No ¿Por dónde vas entonces? Estoy con las cajitas ¡No! La cajita tiene que caer de arriba ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver Ahora Vale, ahora sí, ha caído perfecta No, no te caigas ¿De verdad te has quedado atascado en ese puzzle tan simple? Sí, es que... Cuando te lo pasaste ayer Cuando te lo pasaste ayer, me refiero Cuando te lo pasaste ayer sí O sea, no lo estoy viendo y sé cómo te lo tienes que pasar Empujas una de las cajas hacia arriba del todo de la cuesta Vas hacia la izquierda Entonces cuando esa caja cae y pulse el interruptor Puedes coger por la cuesta de la izquierda la otra caja y subirla para arriba La dejas al lado de las escaleras Repites el mismo proceso Subes por las escaleritas que te has dejado abajo ya de antes porque subiste con la otra caja Puedes coger esa caja Vuelves a cambiar la rueda y subes por arriba ¡Qué fácil! ¿Dónde está la complicación? ¡Qué fácil, compañero! ¡Qué fácil! ¡No! ¡Sube niño! ¡Sube niño marginado! Vale, lo tengo, lo tengo ¡Sube niño marginado! ¡Eh! ¡No puedo saltar! ¿Qué cojones? Bueno, bien ¡Oh, claro! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy estúpido! No me acordaba de terminar, vale ¿Esto qué era? Soy imbécil ¿Esto qué era? No quiero, no quiero... Ok, 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 ok Esto lo activamos primero ¡Bien! Vale ¡Bien! Yo ahora voy a asesinar a la niña ¿Cómo que vas a asesinar a la niña? ¿Ya estás con la niña? Sí Esto no puede ser Ya es el final del juego Terminé ¿En serio? Sí ¡No puede ser! ¿Has terminado de verdad? Terminé Ya tengo los créditos delante ¡Oh, Dios mío! Pero si me queda muchísimo ¡No puede ser! Que me acorde yo mejor de los puzzles Cuando hace tantísimo tiempo ¡Que lo pasaste ayer! ¡Hack! Rango usa hacks, chicos Rango usa hacks En la semana pasada Cuando grabamos el primer capítulo Después de haber jugado Jugaste mucho mejor Estuvimos ahí codo a codo Pues ya sabes lo que... ¿Cómo puede ser? Ya sabes lo que hay que hacer Hay que volver a jugar ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, hacemos otro capítulo más, ¿no? Hacemos otro más, hacemos otro más Sí Entonces dirán Para que sea justo Llegamos hasta la cuesta de las cajas Y no acabamos en la puta vida ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Wow! Yo os juro Estaba convencidísimo De que iba a... O a ganar por muy poquito O a perder esta Pensaba que me... Es que me he quedado atascado En un montón de partes En las que si tú hubieras estado jugando Como jugabas el otro día Con la parte que ya sabías Me habrías destruido ¡Qué va! Pero no me... ¿Cómo te has podido atascar? Es que no me entra en la cabeza O sea, estoy deseando ver Me he atascado en partes muy ridículas, tío Muy ridículas Ese es el problema Estoy deseando ver En el vídeo que me pases ¿Dónde coño estás? Porque es en plan... O sea, ¿qué has hecho? Me refiero ¿Cómo te has podido atascar así? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan? O sea, ¿cómo estás? Y te has ido todo a pasarte Ahora estoy en el hotel, tío ¡No! ¡Estás en el hotel! ¡Te has ido más hacia atrás! ¡No, no, no! En el hotel En la segunda parte ¡Ah, vale! En la sierra que te persigue, ¿no? Vale, vale Entonces tampoco te quedabas tan atrás No, no Estaba más o menos aquí Vale, vale Pensaba que te habías quedado atascado En un puzzle de mucho más atrás Ya decía yo Que era demasiado trinco incluso para ti ¡Ah, qué pena! ¡Qué penita! Pero oye Hemos aceptado Ahora solo falta decidir el reto, ¿eh? Sí Ya veremos Poned en los comentarios Poned sugerencias Para el reto que debe cumplir el perdedor ¡No, que son muy cabrones! Bueno, son sugerencias Y ya nosotros las elegimos Muy bien A mí se me ha ocurrido una idea muy buena Tengo dos Tengo dos Podríamos hacer otro versus Si a la gente le gusta Y si no también Porque, ¿qué más da? Vosotros ¿Qué tenéis que mirar? Podemos hacer otro versus de este estilo Que sea con Inside Que es estilo Limbo Vale Vale Pero también se me ha ocurrido otro versus Que podría ser muy divertido Que es con Plague Inc Plague Inc Es un juego en el que eres una enfermedad Y te tienes que extender por todo el mundo Contagiándolo Y matar a toda la población O lo que sea que hace esa enfermedad ¿No? Está chulo, ¿no? Es muy bueno Me encanta Es uno de los más famosos Que juega en mi canal Todo el rollo del Braingu Viene de ahí Porque una de las posibles cosas Es un parásito cerebral Que controla la mente Entonces Eso Podríamos ponernos las mismas condiciones Y empezar una partida Y ver Ver quién consigue Dominar el mundo primero Me parece que estaría muy interesante Pero bueno Ya nos sugerirán cosas En los comentarios Está la parte de De tu tortura Y Nos veremos En el siguiente versus Es eso Despídete, Juan Es que estoy pasándome el juego Quería llegar Pero Estás intentando Guardar cierta Pero aún me queda Estoy muriendo No estoy muriendo ¿Dónde te quedabas? Estoy en las prensas esas Que van con Con un pequeño temporizador Que hay que Ser como muy rápido Prensas con un temporizador Sí, están Bueno, son unas cajas Que se mueven en función a la gravedad Y tienes que Que están las metralletas también Del final No sé Aún queda No queda mucho para el final Si no te queda mucho Si no te queda mucho Vamos a ver cómo te pasas el juego Esto es como De bonus De bonus para la gente ¡Salta, saltando! Juan consiguiendo pasarse el imbo Es que no me lo voy a pasar No me lo voy a pasar Me está costando Me está costando No tienes fe en ti mismo No, ahora mismo no En el capítulo anterior Le pedías a la gente Que tuviese fe en ti Y ahora no la tienes ni tú ¿Sabéis lo que significa esto? La he perdido muy rápido la fe Esto significa Que somos polvo de estrellas Demostradlos siendo brillantes ¡Chau!